En Occidente, uno de los pocos políticos que aún mantiene un poco de lucidez en medio de continuas políticas cerradas es el expresidente francés Nicolás Sarkozy, quien busca llenar de luces las mentes de quienes quieren llevar el conflicto ucraniano hasta las últimas consecuencias. La posibilidad de que Ucrania ingrese, ya sea a la Organización Atlántica o la Unión Europea, es una clara señal de que los países comandados por Estados Unidos quieren llegar a una confrontación con Rusia de magnitudes aterrorizantes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las tensiones en Ucrania se han vuelto una lente que distorsiona la paz del mundo, y este hecho ha sido analizado por el expresidente francés Nicolás Sarkozy, quien con gesto grave contempla las noticias al respecto. Sus pensamientos danzaban entre las líneas de una diplomacia frágil, entre la necesidad de mantener la serenidad y el peso de las decisiones cruciales, y ve con preocupación cómo Occidente, en vez de buscar la paz, se enfocan en mantener vigente el conflicto. El expresidente de Francia, con algo de experiencia a cuestas, sabe que el camino hacia la resolución de un conflicto no es un sendero de certezas, sino una telaraña de posibilidades y riesgos donde pareciera que Occidente teje el camino hacia su propia destrucción. Sus palabras pronunciadas con la solemnidad de quien ha cargado el peso de una nación en sus hombros, resonaron en la sala vacía. No podemos ignorar que el mundo está al borde de un abismo. La prudencia, la diplomacia, deben ser nuestra guía. Las sombras de la historia se alzaban en la conversación. Sarkozy comprendía el peligro de subestimar la capacidad de diálogo, especialmente con líderes tan influyentes como Putin, con quien ni siquiera se han atrevido a hablar de paz. Además, había visto las consecuencias de la arrogancia política, las secuelas de las decisiones apresuradas. Sus palabras eran un eco de advertencia, una llamada a la reflexión sobre las implicaciones de la beligerancia. Sobre esto, Sarkozy sentenció lo siguiente. Sarkozy, en su mente, tejía el tapiz de una realidad compleja. La entrada de Ucrania a la organización atlántica, una medida que muchos consideran como un paso hacia la estabilidad para él, es una cuerda floja sobre un abismo. No cabe duda que Sarkozy ha aprendido, en su trayectoria política, que las soluciones simplistas no bastan para apaciguar las aguas turbulentas de la geopolítica. Por lo que se pregunta si el mundo estaba dispuesto a apostar por el diálogo en lugar de la confrontación. Y es que a pesar de las diferencias que se pueden tener con este personaje, cada palabra suya lleva el peso de la experiencia y sus reflexiones no son solo un análisis político, sino un llamado a la conciencia. En su voz resuena el eco de un hombre que ha navegado los mares agitados de la política internacional y que entiende a la paz no como un don, sino como frágil equilibrio que debe ser protegido. Además, Sarkozy, entre su experiencia, sugirió que Rusia y Europa deberían trabajar juntas y argumentó lo siguiente. Somos vecinos. Esta es la diferencia entre nosotros y Estados Unidos. Y es por esta razón que el llamado viejo continente debe fomentar el diálogo con Rusia. Igualmente, el exfuncionario francés señaló lo siguiente. Estados Unidos quería a Turquía en la Unión Europea porque es su aliado. Washington deseaba incluir a Ucrania en la Unión Europea porque cuantos más países de Europa del Este estén dentro del bloque, más dependiente será de Estados Unidos. El expresidente francés sacó a la luz que la potencia del norte quiere una nación europea que pueda controlar, mientras que él consideraba que deben haber más espacios independientes de decisión. Curiosamente, Sarkozy ha sido uno de los personajes políticos más críticos del accionar del occidente contra Rusia. ¿Será porque no está en el cargo? El mes pasado, el expresidente de Francia fue fuertemente criticado en su país después de una entrevista con un periódico francés en la que calificó la idea de regresar Crimea a Ucrania como ilusoria. Ya todos saben que la histórica rusofilia europea y la decepcionante contraofensiva de Ucrania podrían erosionar el apoyo de Occidente. Los comentarios de Sarkozy también ponen de manifiesto la persistencia de los duros focos de simpatía por Rusia que hay en Europa. Y mientras los representantes de la Unión Europea, así como el jefe de gobierno estadounidense, argumentan que el conflicto en el este de Europa no va a parar porque Putin no está dispuesto a negociar, el expresidente francés piensa diferente. Sobre esto, Sarkozy aseguró lo siguiente. La gente me dice que Vladimir Putin no es el mismo hombre que conoció en su momento. No me parece convincente. He tenido decenas de conversaciones con él. No es un hombre irracional. Esta opinión choca de frente con las posturas oficiales del gobierno francés. Sus palabras causaron indignación en el embajador ucraniano y fueron repudiadas por varios políticos franceses, incluido el actual presidente, Emmanuel Macron. El hecho de que hasta ahora la contraofensiva no haya funcionado preanuncia una guerra muy larga y de resultado incierto. En Francia, en Alemania, en Italia y otros países de Europa no se ha logrado diluir la tradicional simpatía por Rusia. Pese a que durante el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, que abarcó desde el 2007 hasta el 2012, las relaciones bilaterales entre Rusia y Francia experimentaron una serie de altibajos marcados por momentos de cooperación y desacuerdo en una variedad de temas, el expresidente nunca dudó de la importancia de Rusia para Europa. Ambos países mantuvieron una cooperación activa en la lucha contra grupos de terror internacional, compartieron información de inteligencia y coordinaron esfuerzos para abordar amenazas comunes. Incluso durante el gobierno de Sarkozy se firmó un acuerdo importante para la cooperación en la industria nuclear entre Areva, empresa francesa y Rosatón. Esto marcó un paso significativo en la colaboración bilateral en el ámbito nuclear. Lo cierto es que el rango de simpatizantes de Putin va desde la contraderecha gaulista de Sarkozy con su enconado resentimiento contra la presencia estadounidense en Europa hasta la ultraderecha de Marine Le Pen, una enamorada de las posiciones de Putin a favor de la patria y en contra de un occidente decadente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es